Allende, capital del transporte Donde a diario se forjan los hombres Un orgullo para mi cantarles A quien dio la vida en el volante Mario César Aguirre su nombre Hasta el cielo rindo este homenaje Desde niño encontró su destino Él sabía para qué había nacido De catorce años iba atendido Con Reymundo, su carnal y amigo En el cordón llevaban su carga Juntos iban surcando el camino Fue su gusto rodar las morenas En lo propio y a base de esfuerzo En su sello la UB de victoria Paloma de la paz, su amuleto Hoy exprés litoral de sus hijos Enseñanza que dejó su viejo Y hasta el cielo señorón Somos el cachorro Y la ruta cincuenta y siete La franqueza distinguió a don Mario Muy derecho, cabal y sencillo Oscar, Jaime y Paco lo recuerdan Al oír la oración del caído De seguro en el cielo con santos Van rodando el eterno camino A sus hijos dejó de enseñanza Ser derecho sin buscar ventaja Celebrando sus setenta y cinco En Chacala sonaba la banda Su reloj le marcó la hora cero Hoy y siempre su esposa lo extraña Ser trailero se lleva en la sangre Mario César Aguirre así fue Su pasión por andar al volante No cualquiera saldrá como él En el cielo la fiesta es en grande Puro Allende y no más lo que es